Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Arte vincular, intervención, investigación y arte de Unilud AC en Radio Numancia. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Arte Vincular. Somos Unilud AC, plataforma de promoción cultural y bienestar en Radio Digital. Esta noche, como siempre, es un placer recibirlos en la transmisión de Radio Numancia. Muchas gracias por acompañarnos. No dejen de participar, no dejen de mandarnos preguntas y expresar su opinión, sus preocupaciones sobre el tema que vamos a tratar. Yo creo que, además de que la profundidad a la que va a llevar el tema, a la que lleva el tema, el trabajo de Felipe, de nuestro invitado de hoy, que nos deja pensar muchísimas cosas, la performance en sí tiene, todavía es un campo oscuro para muchas personas y por eso es que Felipe todavía está duro y dale con los medios, está visitándonos a nosotros por tercera vez. Sí, muchas gracias, para mí es un gusto. Yo sé que para muchos de los que nos ven también, yo sé que muchos nos ven precisamente porque está aquí Felipe, o nos escuchan más bien. Y bueno, sin embargo, a quienes tenemos que llegar, o a quienes más nos gustaría llegar es a quienes todavía tienen algún mal prejuicio, algún mal precepto sobre el performance, y tal vez en particular sobre el trabajo de Felipe, porque esto ha ocurrido en Querétaro, todavía yo acabo de conocer a alguien que de mucha confianza y que le gusta el arte y todo, pero, bueno, sobre todo la música, pero que no entiende, o sea, que dice, pero ¿por qué hace esto? O sea, es que no lo entiendo y entonces no está de más darse oportunidad de vivir esta forma de arte que es tan de lo contemporáneo, porque es tan de lo real, de lo que vivimos ahora, ¿no? Bueno, ya me estoy metiendo al asunto y todavía no presento a Felipe. Felipe Osorio, que lo conocemos como Leche de Virgen Trimegisto, nació en Querétaro en el 91, es un artista visual especializado en el arte del performance, enfocado a temas como disidencia sexual y violencia, la enfermedad y la muerte. Ha tenido presentaciones en España, Inglaterra, Escocia, Italia, Estados Unidos, Canadá y México. Al mismo tiempo, ha participado en exhibiciones colectivas en Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal, Alemania, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Hoy nos acompaña porque esta semana presenta la performance Los Campos del Dolor, que tiene una producción, me parece a mí, ya como con más recursos. Vamos a ver a lo largo del programa algunas fotografías que se produjeron para respaldar la convocatoria al performance. Tenemos videos que están increíbles y, bueno, para ver, los que me escuchan por www.radionumancia.com, pues se pueden dar un brinquito a la página de Facebook de Radio Numancia y ahí van a poder ver la transmisión de los videos que nos pasó Felipe y que nos contará con quién colaboró para estas fotos y estos videos. Bueno, bienvenido Felipe, muchas gracias por estar aquí y lo que toca te dejo hablar. Bueno, si te parece bien, este, Los Campos del Dolor, ¿de qué se tratan Los Campos del Dolor? Los Campos del Dolor, bueno, primero muchas gracias por la presentación. Bueno, por favor. Lo siento que es un poco larga, pero bueno, no importa, hay que decirlo, ¿verdad? Si ya uno lo hizo, hay que decirlo, supongo, pero sí, o sea, me refiero a mi CV, no voy a hacer creer que a otra cosa. No, y además está muy breve, o sea, en realidad tendríamos que decir, este, pues lo que, a mí me gustaría, por ejemplo, tener algunos testimonios de quienes han estado en los performance y que digan, bueno, a mí me llevó a esto, me llevó a aquello, o, pues sí, como más la experiencia del público, ¿le llamas tú o cómo le llamas? Pues sí, para fines prácticos sí, pero a veces pienso que el público funciona más como testigo de acciones, como, digo, porque el público es un concepto muy escénico, ¿no?, en términos como de escena. De espectáculo, tal vez. De espectáculo. Y no necesariamente el performance pasa por ese registro, pero creo que sí es como las personas que están allí, formando parte de ese momento preciso, se convierten como en testigos de una acción, ¿no? Testigos, a veces cómplices. También, también. A veces víctimas. Sí, algunos, algunos, aunque nunca ha sido con intención. Claro que no, en este caso aplica esta superfrase que yo no sé dónde la sacaron en MTV, pero que salía en mis tiempos cuando yo era jovena, y MTV era un negocio decente, era un negocio honorable, dice mi hermano. Vimos el, veíamos una, estos, pues de identificación del canal, que salía una televisión nada más con la frase, no hay víctimas, hay voluntarios. En este caso, bueno, pues no se pueden quejar los que ya... Sí, los que están trabajando con nosotros, pues ya firmaron con el diablo. Pero, sí, la gente que participa en situ en el performance, pues también termina siendo coparticipe, ¿no? Obviamente, y voluntario, ¿no? Porque entran por voluntad propia, ¿no? Nadie les obliga, pero... Bueno, ya nos perdimos en el público. Sí, perdón, pero no, está bien, está bien así como para romper el hielo. Esos detalles son importantes, claro. Está bueno, pero sí, justamente vengo hoy, muchas gracias por recibirme aquí otra vez, ¿no? Como bien, como bien dices, por tercera vez, a mí también me encanta venir para acá. Qué bueno. Este, ahora vengo a hablar, pues de un proyecto, que de hecho es un proyecto que había quedado en pausa, había quedado congelado en el tiempo, porque se iba a presentar, pero el proceso de mi trasplante, el trasplante que tuve, pues hizo justamente que el proyecto tuviera que detenerse y quedar, pues, suspendido, ¿no? Este, sin saber cuándo se podía realizar. Y, bueno, afortunadamente estoy aquí, ¿no? Esta vez ya presentándolo y, pues, bueno, ya la historia se cuenta sola. Tengo la fortuna de poder presentar el proyecto. Es un proyecto que realmente debe haberse presentado el año pasado. Y es un proyecto que es beneficiario del programa de apoyo a la producción artística o, como popularmente se le conoce, el apoyarte, ¿no? Entonces, sí, tenías razón, sí tenemos más recurso, más apoyo, porque justamente el apoyarte es para la producción de un proyecto. Entonces, los Campos del Dolor se presentaron por primera vez en el 2016, en enero, de hecho, y también en un jueves. Bueno, de hecho, fueron tres jueves, porque fue un tríptico, en el 2016. Y posteriormente son apoyados por el apoyarte, apoyados por el apoyarte, y después tienen que quedar pausados, ¿no? Entonces, este es como el cierre de un ciclo también, ¿no? El cierre del ciclo de los Campos del Dolor. No sé si voy a continuar con el proyecto en el futuro, pero ¿de qué tratan los Campos del Dolor, no? Bueno, los Campos del Dolor es un homenaje, principalmente. Eso es un homenaje, un homenaje a una figura muy poco conocida, pero muy relevante para la historia de México. Yo quiero pensar al menos para la historia moderna de México. Y no estoy hablando de ningún personaje político ni de nada, sino realmente estoy hablando de un curandero, de un taumaturgo o milagrero, ¿no? Que es lo mismo, que se llamaba el niño Fidencio. Y Fidencio, que su nombre real es José de Jesús Fidencio Sintora Constantino, y él vivió, él es de Iramuco, de Guanajuato, realmente, pero después él migra a Nuevo León, a un pequeño pueblito que se llama Espinazo. Y hablo del periodo de tiempo del 1920-1930, en el que Fidencio se desarrolla como curandero en este pueblo, y es un pueblo tan pequeño que, pues, llegó a tener, yo creo que como en aquel momento, entre 200 y 300 personas, ¿no? Es un pueblo que está en medio del desierto, y por eso se le conoce a Fidencio como el curandero del desierto. Pero quizás lo más, digo, hay mucho que contar acerca de Fidencio, ¿no? Es una historia, quizás de las historias más estrambóticas que existen, postindustriales, ¿no? De hecho, hay quien lo considera como el último santo postindustrial, o sea, ya en la era de la industria, la era de los ferrocarriles, etcétera, ¿no? Ese era el México, en ese momento era el México de los ferrocarriles. Y justamente, en aquel momento estaba, por ejemplo, el presidente Plutarco Elias Calles, y hay tantas cosas que giran en torno al momento histórico en el que estuvo Fidencio, que tienen que ver con la Guerra Cristera, ¿no? Que, como ustedes recordarán, la Guerra Cristera, pues, era un movimiento, fueron tres años bastante cruentos en donde se persiguió a las personas que hacían proselitismo religioso, y era básicamente por tratar de generar un estado laico. Entonces, había ahí una serie de problemáticas alrededor de la religión, y el niño Fidencio surge en el desierto de Espinazo para curar a todos esos enfermos que no tenían acceso a la medicina o a los doctores. Y, pues, él se convierte de pronto en el que podía curarlo todo, ¿no? En el gran mito acerca de Fidencio es que podía curar cualquier enfermedad, básicamente. Y hay muchas cosas alrededor de Fidencio que permanecen en la memoria de la gente. Las cosas que a mí más me llaman la atención acerca de la figura de Fidencio tienen que ver con sus métodos de curación, porque él no curaba de una forma ortodoxa, ¿no? Sino que lo hacía de una manera poco convencional. Y eran curaciones que iban desde utilizar una charca, ¿no? Básicamente de aguas negras, de agua lodosa, ¿no? De lodo, para hacer cirugías ahí. Cirugías sin anestesia, que aparte se realizaban, por ejemplo, con vidrios rotos de botellas, ¿no? Y llegó a extirpar tumores de esa forma, por ejemplo. Y otro montón de cosas más. Sacaba muelas con pinzas de perico, ¿no? De esas para, ¿no? De este... Este... Las llaves de Stilson que llevan. Las llaves de Stilson, exacto. Hay una fotografía así en la que se ve perfectamente. Pobre. ¿No? Y lo más curioso es que decían que los... Pero, en realidad, no, perdón, ¿eh? No es tan distinto a lo que hacen ahora los dentistas. A mí, yo tengo la sensación de que nada más les faltaba ponerme el pie encima para hacer palanca. Para poder ser... Sí. Sí, qué horror. Es chistoso porque a Fidencio 8 le regalaron equipo médico en algún momento. Y él no lo usó, lo puso como un souvenir, como un recuerdo. Como trofeo. Y él continuaba haciendo sus curaciones de esa forma, ¿no? Que también, por ejemplo, incluían... Llegó un momento en el que había tantos enfermos en Espinazo que... Era una población flotante como de 4 mil personas, algo así, ¿no? En un pueblito muy pequeño. Y Fidencio lo que hizo fue... Era subir a la copa de un pirul. Porque el pirul era un lugar sagrado también en Espinazo. Ahora lo es, ¿no? Después de Fidencio. Porque el pirul pues era el árbol más grande que estaba a la entrada del pueblo. Y desde ahí Fidencio lanzaba fruta, por ejemplo. Y a las personas que les pegaba la fruta se sanaban. Eso es lo que dice la gente, obviamente. Y así hay muchos diferentes métodos que utilizaba el niño para curar. Por ejemplo, subía a los paralíticos o a los endemoniados, los subían en un becerro bravo. Y cuando caían del becerro, quedaban curados. O, por ejemplo, también utilizaba un método en el que los ponía dentro de un corral con una puma que estaba chimuela y que no tenía garras. Y la gente no lo sabía. Entonces, por el susto de ser perseguidos por la puma, se curaban. Recuperaban la motricidad o el habla. También utilizaba un columpio, por ejemplo, para subir ahí a los mudos también y hacer que recuperaran. En fin, hay un todo un universo alrededor de Fidencio que da para tanto justamente como para un proyecto de esta magnitud. Y la razón por la que se llaman los campos del dolor tiene que ver con que la gente le llamaba a Espinazo el campo del dolor. Ese pueblo donde estaba el niño Fidencio era llamado el campo del dolor. Así era. ¿Y por qué? Pues básicamente porque era un desierto en el que todo mundo iba a sufrir. Había una frase que luego por allá aparece, por ejemplo, en el Evangelio del niño Fidencio, escrito por Felipe Montes, que es un escritor novolense, o sea, de Nuevo León, que trabajó muy de cerca con las personas del Espinazo para poder escribir ese libro. Y ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que no son pobres los pobres, ni ricos los ricos, sino solo son pobres los que sufren un dolor. Esa era como la visión de Fidencio alrededor de la gente. Muy compasivo, ¿no? Sí, y algo muy interesante es que él no, nunca cobró por sus servicios, ¿no? Entonces lo hacía de manera gratuita, lo hacía con todo, de hecho dicen que murió curando, o sea que... ¿De qué vivía? Pues él vivía de las cosas que la gente le llevaba. ¿De regalos? Y sí, básicamente, ¿no? Ya fuera comida, animales, ropa, etcétera, eso era lo que él tenía. Y bueno, él estaba a cargo, más bien, sí, el niño estaba a cargo de un personaje también histórico que se llama Enrique López de la Fuente, que funcionó algo así como su papá o padrastro. Su tutor, digamos. Su tutor. Y hay muchas historias alrededor de Fidencio, ¿no? Por ejemplo, algunas versiones dicen que Enrique López de la Fuente lo explotó y que él creó el mito de Fidencio de que realmente no hubo tal curandero. Tal milagro. Exacto. Y también hay otras versiones que dicen que incluso fue Fidencio el que le dijo a Plotarco Elías Calles que crearan el PRI, el Partido Revolucional Institucional. Entonces, hay un montón de cosas alrededor de Fidencio y no son conocidas. Entonces, la labor que yo hago con los campos del dolor es tratar de dar a conocer la historia de Fidencio. Y por eso mismo se convierte en un homenaje, ¿no? La performance completa, todo el proyecto de los campos del dolor, pues es un homenaje a Fidencio. Y yo sé que igual no es el tipo de cosas que yo realizo en mi trabajo, ¿no?, regularmente. ¿En qué sentido? Pues en que no baso mi trabajo en un personaje, por ejemplo. Ah, ya, ya. No solo hacer ese tipo como de homenajes o de... No, pero aquí lo interesante son las ideas que implica. O sea, ¿por qué hacerle un homenaje al niño Fidencio? Y eso ahorita me lo vas a responder. Si te parece, vamos a ver el primer video porque si no se nos van a apelmazar todos. Y allá producción estarán listos para mandarme un video. Gracias. 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 Lo emocional. O sea, todo eso está correlacionado también. Y eso es 50 y 50. Y uno tiene que aprender de alguna manera a malabarear ambos para encontrar ese equilibrio. Y ahí es donde yo creo que puede generarse la sanación algunas veces, ¿no? Depende de qué estemos hablando. Pero creo que Fidencio jugaba con eso, ¿no? Este... Eran sus elementos. Él... Obviamente estamos hablando de una persona que... Que bueno, para la iglesia católica, Fidencio siempre fue sinónimo de brujería, de paganismo, de espiritualismo, ¿no? Y... Y eso justamente es lo que hizo que mucha gente se alejara del fidencismo, pero curiosamente la iglesia fidencista comenzó a crecer. Entonces, el fidencismo sigue teniendo mucho poder aún ahora. Y creo que tiene que ver con eso, con que Fidencio brindó un espacio más allá de lo que la iglesia podía ofrecer, ¿no? Y... Y ahí pueden ir cualquier persona, ¿no? Este... Cualquier persona que probablemente en un templo católico o un templo cristiano sería mal visto, por ejemplo. Por su estado social, ¿no? A nivel de clase social, por su sexualidad, por... No sé, sus diferencias, ¿no? No, bueno, en el... En el... En el... En la tradición, este... Que todavía subsiste la forma del rito, este... Católico, pues es totalmente unidireccional. O sea, es... Nosotros, los... Este... Los siervos, los... El rebaño, el pueblo de Dios, y este... Y el señor sacerdote, que es el vehículo de la gracia para... Para nosotros, y es el único vehículo, el autorizado, ¿no? Es como un médico muy parecido, porque sí es muy... Una autoridad, totalmente. Ajá. Y este... Y estamos excluidos de la posibilidad de formar parte de esa élite. Este... Las mujeres, los menores de edad, este... Sí. Sí. Bueno... Mucha gente queda fuera de lo que la iglesia puede ofrecer, ¿no? Así como... Y... Y de alguna forma creo que yo llegué a Fidencio también en relación a eso. Porque... Bueno... El proyecto obviamente es un homenaje a él, pero yo me acerqué a Fidencio... No me digo fidencista, pero me acerqué a Fidencio desde hace mucho, porque... Alguna vez... Soñé con él, ¿no? En términos así como... Es un sueño que no se me olvida, ¿no? No creo que se me vaya a olvidar. Pero en términos, digamos, simbólicos, fue muy importante. Y... El sueño era algo sencillo, si lo queremos ver así. Él estaba conmigo, ¿no? Y... Y sacaba... Me abría esta parte de aquí, que es como al lado del óvulo de la oreja, y sacaba una especie como de neurona o algo con ramificaciones. Parecía una raíz o una recica, algo así. Y brillaba. Eso es lo que más recuerdo. También recuerdo tener mucho miedo en el sueño. Pero... Este... Algo... Otra cosa que se quedó en memoria del color de la casa, ¿no? Era un verde, un color verde. Verde pastel, como pistache o algo así. Y... Eso ocurrió, ¿no? Y... No le di yo gran importancia. Hasta después, que en mis siguientes estudios de laboratorio... Estoy hablando que eso pasó hace como ya... Yo creo que ya son cuatro años, tres años, algo así. Que... Tuve ese sueño. Y... En los siguientes laboratorios, después de eso, mi salud mejoró. Y... Y... Pues... De alguna manera, eh... Tuvo que ver Fidencio en ello, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Pero cómo fue? Bueno, lo soñaste, pero ¿cómo fue que lo descubriste? ¿Quién te habló de él? ¿O cómo? Yo supe de Fidencio, de manera autodidacta, como a los 17. Porque estuve investigando sobre santos no reconocidos. Obviamente, la más popular quizás sea la Santa Muerte o Malverde, ¿no? Que son esos santos que... Santos del pueblo, santos populares, así le llaman. Y en cada país hay, ¿no? Sí, está Gauchito Gil en la Argentina, Sarita Colón y en Perú. O sea, sí estuve un tiempo como muy interesado en ese tipo de... Sí, digamos como religiones alternativas y espiritualidades alternativas, ¿no? Que estaban justamente... Que le daban cabida a todo lo que la iglesia oficial o la hegemonía a nivel religioso no daba. Ajá. Y ahí fue donde yo conocí a Fidencio, pero no entré en detalles en términos de qué era exactamente el fidencismo, sino fue como a grandes rasgos. Años después tengo ese sueño. Y cuando voy a Espinazo en el 2015, porque quise ir, ¿no? Encuentro que la casa de Fidencio era del mismo color que mi sueño. Lo cual es muy chistoso porque yo incluso antes de eso había visto un documental y en aquel momento, cuando grabaron el documental, la casa tenía otro color. Entonces, ni siquiera... O sea, no lo pude haber visto en el documental, luego soñado con él porque era diferente el color. Fíjate que... De verdad la interrupción, ¿eh? Sí. Pero este dato a lo mejor te interesa. Una buena parte del siglo pasado, la pintura, el color de pintura más barato, pero por mucho más barato que el blanco que existía, era un verdecito clarito. Sí. Lo veías en muchas casas de... Este... Ya gastado, si quieres, que era la única pintura en la que podían gastar. Ya, qué loco. No, pues sí. Fin del paréntesis. Probablemente tendría que ver... Quizás... Pero... Sí, pues... No sé. Ahí fue donde encontré como el hilo, digamos, que quería seguir y me llevó hasta ahorita. O sea, yo nunca pensé que se iba a originar eso y que iba a terminar haciendo un proyecto completo, ¿no? Alrededor de Fidencio. Pero bueno, aquí estoy y de eso tratan más o menos los campos del dolor. Y es un proyecto que, como dije, lo comencé en el 2016 y ahora tengo otra propuesta con respecto a lo que yo pensaba en el 2016, ¿no? Entonces también es interesante para mí ver cómo el propio proyecto ha ido evolucionando. Y bueno, hay que decir que sí que efectivamente es un proyecto grande en el que no solo participo yo, sino que hay más personas involucradas. Tenemos cerca, pues, en total, así, entre el staff y la gente que va a participar y todos los que están encargando. Yo creo que sí sobrepasamos las 20 personas. Tenemos un proyecto nuclear, digamos, ¿no? Como el núcleo del proyecto en el que estamos, por ejemplo, Michael Carroll, que es el que realizó el videoarte que estamos viendo, ¿no? Que están viendo. Sí, que estamos... Y esos videos fueron realizados por él específicamente para el proyecto, ¿no? Claro. En relación a los campos del dolor. También tenemos arte multimedia que va a ser utilizado en el performance, que fue desarrollado por Sor Shamblara. Tenemos las fotografías de Erani Enríquez, que son las que han estado apareciendo también. Y él también va a realizar el registro fotográfico del performance. También vamos a tener vestuario de Antonio Paz, que es un diseñador de aquí, de Querétaro, que va empezando, pero es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Yo he trabajado con él en anteriores ocasiones. Y vamos a tener vestuario de él. Y también vamos a tener, creo que vamos a tener, si no me equivoco, como cerca de, no sé, como 10 personas que van a estar haciendo performance ese día, ¿no? Digo que estamos todavía en detalles de última hora, como siempre pasa, pero... Las últimas puntadillas. Ajá, estamos en eso, ¿no? En que se concrete... Pero no es como una cosa de desorganización, sino de enriquecimiento, que es distinto, ¿no? Sí, que ha ido creciendo, justamente, y que estamos viendo cómo poder llevar a cabo todo eso, ¿no? Entonces, para concretar un poquito más, más allá del morbo que causan estas... Si metemos en el mismo costal a todos los curanderos, estos farsantes, estas formas de curaciones no... Como, pues, medio inspiradas en la medicina tradicional, pero como si fueron casi alegóricas, este... ¿Por qué homenajear a uno de ellos, al niño Fidencio? ¿Por qué no a los demás? No, no, ¿por qué a los demás? No, ¿por qué a los demás? ¿Por qué elegir al niño Fidencio y homenajearlo? Bueno, la primera razón es, básicamente, por la relación que yo tengo con el niño. Yo, de hecho, tengo un altar hacia el niño en mi casa, ¿no? Para el niño. Y lo he tenido desde ya tiempo. Yo creo que empecé a generar esa relación, digamos, como de intimidad con el niño, más allá de lo artístico, a partir de ese sueño y de darme cuenta. Digo, no es algo nuevo que yo haya estado pensando en la magia y el arte como sinónimos, pero en darme cuenta, ¿no? Digo, mi simple nombre como Leche de Virgen viene de ahí, ¿no? De la tradición alquímica. Y al darme cuenta, pues, de que efectivamente podía haber una relación entre algo inmaterial y lo material, fue como cuando... Siento que Fidencio me llevó de la mano por ese proceso, de alguna manera, ¿no? Y yo, de alguna forma, lo he sentido conmigo en diferentes momentos de mi vida, en los que le he pedido ayuda, porque efectivamente, pues, digo, como se podrán imaginar pasar por una enfermedad terminal y después vivir un trasplante y estar hoy aquí, ha llevado muchos momentos complejos y dolorosos y complicados, ¿no? Entonces, él ha sido parte de las cosas que me han ayudado, parte de las personas, diría yo, ¿no?, que han estado ahí ayudándome. Y sí, lo veo a él como... Más que verlo como un... Como alguien a quien me encomiendo, aunque sí lo hago, lo veo también como alguien... Que te inspira. Que me inspira. Y aparte que admiro. Porque lo que más que... Alguna vez me preguntaron que a qué artistas admiraba, ¿no? Eso es como una pregunta que suele ocurrir en las entrevistas, ¿no? Cuando te están preguntando, bueno, ¿y qué referencias tienes? O ¿cuáles son tus influencias? O ¿a quiénes admiras? Y llegó un momento en el que yo estaba tan harto del mundo del arte por diferentes cosas que, la verdad, el único que admiraba era Fidencio. Y no es un artista, ¿no? Pero siento que los artistas deberíamos actuar, no como Fidencio, pero sí deberíamos actuar como con las mismas cosas en la cabeza, ¿no? Como las mismas... Con la misma profundidad, con ese nivel... Más que nada, dos cosas. Que Fidencio, como nunca cobró, siempre lo hizo de una forma desinteresada. Y la segunda es que transformó Espinazo por completo. O sea, pienso que los artistas deberíamos tener la capacidad de poder regresar algo al mundo y hacerlo sin segundas intenciones, ¿no? Como de una manera honesta y en pro de una comunidad. Porque Fidencio rescató a Espinazo de la nada, ¿no? Ahora Espinazo ya tiene lo que no tenía antes. Y todo tiene que ver con él, con su figura y con su amor por dar, ¿no? Entonces, todo eso está como alrededor del proyecto, ¿no? De la propuesta de los campos del dolor. Y esa es, creo que, la razón principal por la cual estoy haciéndolo sobre Fidencio. También porque, de hecho, creo que es una figura muy importante. O sea, todos los santos tienen una historia detrás, ¿no? Pero la historia de Fidencio me parece de las más ricas. Porque hay muchísimos momentos en la historia de Fidencio que son relatados por diferentes personas y rescatados en fotografías y etcétera. que es quizás uno de los santos más completos en ese sentido. De los curanderos más complejos también. Y, no sé, por ejemplo, si pensamos en Juan Soldado, él muere y después empieza a hacer milagros, ¿no? Pero Fidencio los hizo en vida, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones son las que creo que hacen que Fidencio se separe de los otros. Pero, en el fondo, realmente lo que está ahí es mi interés por dar a conocer su historia, como lo estamos haciendo ahora, y también adaptar esto al performance, ¿no? Al arte. Sí. ¿Les parece, te parece si ponemos el siguiente video? Sí, sí, sí. Por si no nos acabaron de verlos. Sí, claro. Y yo creo que con esta plática se antoja ver más y más. Entonces, ahí va otro pedacito. Están padrísimos los videos. Entonces, cada uno tiene como un concepto visual muy bonito. Sí. Sí, fue una colaboración. Padrísima. Entre Michael y yo. Gracias. Estoy preparando a Felipe porque le voy a preguntar algo que le va a dar risa. Bueno, es muy inteligente, no se va a enojar, le va a dar mucha risa, pero yo cuando estaba pensando en los campos del dolor, antes de venir, pensaba también, me acordé de Alejandro Jodorowsky, para los que no están familiarizados con Jodorowsky, y por lo que yo me estoy acordando de él, bueno, él es famosísimo por muchas películas, pero últimamente yo veía que era muy famoso en Twitter, tiene su propia cuenta de Twitter que él maneja, y él ya es un señor de unos setenta y tantos años. Sí. Este, chileno, mexicano, una cosa así, pero viva en Francia. Sí, y ascendencia rusa, y bueno. Sí, sí, sí. Y en la última película, este, habla mucho de su vida, ¿no? Bueno, y él, le pedían consejos por Twitter, y entonces él aconsejaba a la gente de sus males corpóreos y de los otros, sobre todo de los otros, pero bueno, también corpóreos, y él, este, hacía un consejo basado en su teoría, en sus ideas, que se llamaban la psicomagia. Entonces, este, digamos que de forma simbólica, les hacía resolver sus problemas, ¿no? Y también me recuerda la terapia que he tomado, que es basada en la hipnosis ericksoniana, que es totalmente de ser símbolos, ¿no? Entonces, este, yo quiero trabajar con este problema, o esto que yo veo como un problema, y entonces, en mi mente me pongo en contacto con mi mente inconsciente, todo con ayuda del terapeuta, por supuesto, y le ponemos nombres diferentes a, o buscamos símbolos, este, con los que mi mente sea más capaz de interpretar lo que está ocurriendo. Y entonces, a ese nivel, a ese nivel simbólico lo resolvemos, y descubren cosas, descubrimos cosas sobre la otra profundidad, ¿no? Este, ¿qué tanto el arte y este, y el trabajo, y lo que hacía el niño Fidencio, es parecido a estas cosas que te estoy citando, a la psicomagia, a la hipnosis ericksoniana que trabaja con los símbolos? Pues yo diría que bastante, o sea, yo también estuve mucho tiempo estudiando lo de la psicomagia, etcétera, lo entiendo, y Jodorowsky justamente en el libro de psicomagia habla de Pachita, que es una curandera también de aquí de México, este, y ella curaba a través del espíritu del gran hermano, ¿no? Así le llamaban, era pues este, un espíritu al parecer de, este, no recuerdo bien, no sé si era el espíritu de Cuauhtémoc, al parecer, y ella también realizaba operaciones espirituales, así le llaman, ¿no? Donde, donde la operación es una operación física, que la gente vive como una operación física, ¿no? El paciente, pero no deja cicatriz, no nada, pero arregla el problema, ¿no? Esas son las operaciones espirituales, que se parecen mucho a los métodos de curación de Fidencio, en el que pareciera ser que todo ocurre en un nivel simbólico, y como ya Jodorowsky lo decía en psicomagia, nuestro inconsciente es muy potente, ¿no? Es muy, muy poderoso, y lo que él hace en la psicomagia es justamente combinar estas ideas del inconsciente con las ideas que utilizan los curanderos, los chamanes, etc., con estos trucos. Él llama, de hecho, a estos personajes como tramposos sagrados, porque hacen trampa, pero para hacerte bien, ¿no? Y de hecho, el mismo Jodorowsky decía que una vez se encontró con Carlos Castañeda, que es el autor de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que Don Juan es este otro personaje, también, pues, que al parecer era descendiente de este chamán, también descendiente de Moctezuma, no estoy seguro ahorita, pero bueno, tiene que ver con esa lección. Pero sí es un chamán. Sí, ¿no? Entonces, Don Juan, ¿no? Este que le da todas estas enseñanzas, pues, a Castañeda, Castañeda, pues, siempre fue atacado porque todo lo que escribió sobre Don Juan es básicamente increíble, o sea, pero en términos no increíbles, sino inverosímil, ¿no? Entonces, Jodorowsky una vez dice que estaba teniendo una cena con él o algo así, y que, de hecho, Castañeda se tuvo que ir porque le dio diarrea, pero que antes le preguntó sobre qué pasaba realmente con Don Juan, ¿no? Así como ya, ya en serio, qué pasa con Don Juan y lo que le escribió. Y Castañeda le dijo, bueno, es que lo que no importa si es realidad o no, el punto es que funciona, ¿no? Y lo mismo creo que… No te preocupes. Sí, yo creo que lo mismo pasa con la psicomagia y con lo que, con las curaciones que hacía Fidencio, porque sí, a nivel, digamos, como científico, a nivel, pues, de lo comprobable, no se va a poder comprobar que una persona se cure con un jitomatazo, por ejemplo, ¿no? Porque Fidencio lanzaba fruta y curaba gente lanzando fruta, o que se suba a un columpio y con eso puedas curar a una persona. Pero yo creo que lo que hacía Fidencio, así como lo que hacía Pachita, como lo que hacía Don Juan, etc., son esas figuras que han aprendido a engañar al inconsciente de tal forma. De hecho, hubo gente que empezó a decir que lo que hacía Fidencio era hipnosis masiva, por ejemplo, ¿no? Donde todos veían esos milagros ocurrir, pero realmente no ocurrieron. En pocas palabras, realmente no importa si era verdad o no, como dijo Castañeda, sino el hecho de que la gente se curaba. La vivencia, claro, de los… Y creo que el arte funciona de una manera muy similar. Exacto. Entonces, sí, sí hay una relación entre ambas cosas. Digo, yo no creo tener la sabiduría ni el poder ni nada para hacer ese tipo de curaciones, ¿no? Porque son muy complejas. Digo, nunca diría que yo pueda hacerlo. Pero entiendo el mecanismo y en el arte ocurre algo similar, pero más que nada a nivel emocional y quizás a nivel también espiritual, pero no tanto así como que uno pueda curarse, ¿no? Esas personas son, pues, literalmente una en un millón, ¿no? O sea, no sé, la historia de Fidencio, la historia de Pachita, de Don Juan, de muchos otros, ¿no? Curanderos, la misma María Sabina, ¿no? Este… y todo lo que se ha escrito y dicho sobre María Sabina y los hongos, todo eso son parte de esa gran tradición, pues, a final de cuentas mexicana, ¿no? Sobre estas enseñanzas, justo, que parece que están borradas ya, que la gente no cree en eso, ¿no? O sea, pero sí creemos que una aspirina puede quitarnos el dolor de cabeza. O sea, hay una cuestión ahí entre ambas cosas. Ambas cosas son igual de efectivas, pero en diferentes planos. Entonces, creo que sí, creo que sí hay una fuerte relación entre lo que, por ejemplo, decía Jodorowsky y la figura de Fidencio. De hecho, hay quienes dicen que, por ejemplo, en La Montaña Sagrada, y ahorita lo recordé… Ah, no, no es cierto. Bueno, hay dos películas. En La Montaña Sagrada hay una parte donde hay una procesión con cabritos. Y eso, al parecer, Jodorowsky lo sacó de Monterrey, porque ahí, como sabrás, comen todo el tiempo cabrito. Bueno, no todo el tiempo, pues, según si está viendo alguien de Monterrey va a decir que no, pero es… Sí, hay mucha sierra y es un animal que le gustan los cerritos. Y sí, caminas por Monterrey y ves cabritos así crucificados como en La Montaña Sagrada, pero también, por ejemplo, en la película de Santa Sangre hay una charca también. Bueno, es una alberca de sangre. Y esa alberca de sangre, al parecer, está basada en la charca de Fidencio. Entonces, yo siento que Jodorowsky sí supo sobre Fidencio. Sí sabe de la existencia del niño, por supuesto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que es parte de la historia tanto del niño como de la psicomagia. Yo creo que hay ahí algo interesante. Se puede llamar psicomagia, se puede llamar de muchas otras formas. Y para volver sobre, antes de empezar, entrarnos en esta correlación, este paralelismo con el trabajo del artista, de cualquier artista, vamos a ver otro video. Sí, claro. Sí, podemos, tenemos listo el tercer video. Vamos, pues. Gracias. Voy a cantarles una historia muy mental. Listo. Este video es uno de los cuatro que se produjo como parte de la producción de Los Campos del Dolor en colaboración entre Felipe Osorio y Michael Carroll. Hemos estado viendo a lo largo del programa para los que se van uniendo. Falta uno. Todos son, todos valen la pena. La verdad es que están padrísimos. Sí, están muy padres. Supongo que una vez realizado el performance ya los publicarás en algún lugar, ¿no? Sí, de hecho la gente los puede encontrar en By Mio y puede encontrar también todo mi demás trabajo en performance. Bueno, lo que se ha podido registrar en video que he hecho es bastante ya, pero los primeros no están. O sea, mi primer trabajo así arcaico, este, todavía no, no lo tengo ahí. Pero lo más reciente sí, incluyendo estos. Y pueden buscar así Leche de Virgen, Trimejisto, o solo Leche de Virgen en By Mio y va a salir mi canal. Y ahí están los cuatro videos. Ok. Es una plataforma para que, y está completamente accesible sin costo alguno. Tengo una preguntita, le voy antes de, vamos a decir la fecha del, del, este jueves en el Museo de la Ciudad a las. A las ocho. Pero, eh, estamos haciendo la recepción de la gente desde las siete y media. Perfecto. Sí. Entonces, para que lleguen temprano. Sí vale la pena que lleguen a tiempo porque si no pueden quedarse sin lugar. Y no hay otra fecha. Eso es lo otro que te dio preguntar. Sí. ¿Por qué? Pues, porque estoy loco, no sé. Es tan fuerte lo que, lo que va a ocurrir que no lo puedes repetir. Sí, bueno, en términos de producción, sí sería muy complicado hacerlo dos veces. Pero cuando yo le propuse, mira, te voy a ser bien sincero. Cuando yo propuse esto al apoyarte, a la convocatoria al apoyarte, dije, no va a quedar. Porque es, 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 es un performance. Sí, y ellos miden mucho los beneficiarios, ¿no? ¿Cuántos van a ser tocados por? Sí, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, nos lo dieron. Afortunadamente, este, el proyecto salió seleccionado, ¿no? Por el jurado del, del apoyarte del, de ese año. Y, y pues, lo hicimos. Pero yo no, yo no tenía, o sea, lo, lo metí ya como sabiendo que no iba a suceder. Porque era, era eso, era proponer un performance. Y bueno, no es cualquier performance. Es un performance bastante grande. Y puedo decir, por ejemplo, cosas que no he dicho en otros medios, ¿no? Que sería, por ejemplo, que el performance va a ocurrir en el foro. Pero antes del performance en el foro, tenemos otras acciones en el Museo de la Ciudad. O sea, realmente estamos invadiendo el Museo de la Ciudad. Entonces, varios patios del Museo de la Ciudad y varios lugares icónicos del museo van a tener también acciones o instalaciones o videoinstalaciones. Ajá. Todo alrededor de, 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 de Espinazo y de los Campos del Dolor. Y pues, por supuesto, de Fidencia. Entonces, sí, es un proyecto muy grande. Y solo va a ocurrir una vez. Entonces, ya el que no vaya, no va a ir, no lo va a ver. Y ya. Lo siento. Ajá. Sí. No, sí, pónganse las pilas. Es jueves a las siete y media hay que estar en el Museo de la Ciudad. Cinco, siete y media. Como es un proyecto apoyado o subvencionado por, por recursos públicos, no, no tiene costo la entrada. Entonces, este, no hay pretexto. Para los que estén interesados, pues sí, vale la pena. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a seguir hablando de esto. Estábamos en, en, en por qué honrar al niño Fidencio en, 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 en una performance. Este, ya nos platicó Felipe que tiene una relación personal incluso con estas ideas que envuelven y con, y con esta, con este personaje en particular del niño Fidencio. Ajá. Ajá. Y, este, estamos viendo cómo el, la, esta, esta, esta forma de entender la salud y la sanación como ejercicio, este, es, es, puede ponerse en paralelo totalmente con el, con el arte, con el, con el, con lo que tiene que hacer el artista, con el deber ser del artista, tal vez la ética. Sí, es complejo hablar de una ética, eh, pero me parece que debería hablarse, claro. Yo alguna vez dije que en lugar de una ética el artista utiliza una hermética. Ajá. Pero, bueno, era un juego de palabras. Sí, pienso que al menos para mí Fidencio funciona como una, una figura muy interesante en la que me inspira y me hace pensar en que, bueno, que quizás uno como artista también puede transformar lugares y generar espacios de comunidad y ayudar a sanar cierto tipo de cuestiones a nivel emocional, al menos, ¿no? Ya lo demás quizás está muy lejos de nuestras manos Pero a nivel emocional, a nivel social, a nivel político Quizás los artistas tenemos un papel muy importante Y también pienso que hay muchas implicaciones Yo caí en la cuenta hace poquito, hace unos días Sobre lo importante que era presentar un homenaje A alguien como Fidencio En una ciudad como Querétaro Que aparte es la mejor ciudad de México Gracias, gracias por avisarnos No nos habíamos dado cuenta Está de locos, yo lo vi hace poquito Es muy gracioso O sea, no lo había visto, ¿no? Y dije, qué demonios con ese video Si no lo saben, hay un videíto Hay un videíto en Facebook De esos canales muy populares con muchos seguidores Donde el chavo, como una especie de reportero Asegura, afirma, así como si fuera ya un resultado de una investigación Que Querétaro es la mejor ciudad de México Pero claro, no hay desaparecidas O sea, todas esas cosas no aparecen ahí Sí, no, la inseguridad que estamos viviendo Aparte porque ha ido creciendo Y bueno, hablando justamente de Querétaro Bueno, Querétaro se caracteriza, como siempre Por su cercanía con lo conservador Diría yo, con las ideas conservadoras Al menos tienes a nivel histórico Querétaro ha sido siempre un lugar conservador De buenas costumbres Y cobijado por la iglesia Desde hace mucho Hay más oxos que iglesias Pero antes había Antes no era así Muchachos Entonces, bueno Antes había más iglesias que oxos Entonces Y bueno El presentar un homenaje a un santo Que no es reconocido por la iglesia católica Que durante más de un siglo O prácticamente un siglo La iglesia ha mantenido el fidencismo a raya Y no ha reconocido a fidencio como un santo Evidentemente no está canonizado Lo entienden como un brujo Como algo pagano Como algo de las fuerzas del mal Y otras cosas Y aparte también fidencio representa de alguna manera A un sector de la población bastante grande Que no encuentra respuesta a muchas problemáticas sociales Principalmente en términos del sector salud Entonces El hacer un homenaje a un santo No reconocido en Querétaro En el 2018 Por un queretano aparte Sí, claro Hace poco me lo dijo Así como salimos en primer plana En el faro, por ejemplo Que es el suplemento cultural de la M Y un amigo me dijo Como ¿Te das cuenta que estás en primera plana De un suplemento cultural De Querétaro Con una performance De Querétaro Con una performance acerca del niño fidencio Que es un santo no reconocido Por la iglesia católica O sea, todo ese tipo de elementos están ahí Y yo no lo había pensado Pero quizás es más importante de lo que parece ¿Por qué? ¿Por quién es fidencio? Y lo que representa justamente ¿Y dónde estamos? ¿Cuál es la situación? Pero sí ¿Qué oportuno entonces Traer a la figura del niño fidencio Al periódico de los querétanos A la realidad de los querétanos Al museo de los querétanos Por lo que está ocurriendo Y por la necesidad de sanación Que todavía existe en un pueblo como este Que no Ok, tenemos semáforos Tenemos McDonald's Tenemos un montón de cosas maravillosas Tenemos a Marcos Aguilar Tenemos Jalando Parejo Tenemos muchas maravillas Que en ese pueblo Donde vivía el niño fidencio Puede que ni siquiera drenaje hayan tenido No, no había Entonces Vamos a decir Que estamos muy lejos de ese infierno Al que tocó el niño fidencio Y al que transformó Pero no Aquí todavía hay muchos Muchos problemas Muchas necesidades En todas las casas Que como somos tanta gente No nos damos cuenta Y que Y que Además vivimos muy aislados Este muy No voy a decir egoísta Porque pues creo que Se puede hacer un concepto muy Pues muy de la culp Muy culpígeno Pero este Si Este Como en el En el rollo de Pues De vivir al día Y Y no preocuparse Por lo que pasa Más allá de tu nariz Este No No somos conscientes De que Estamos en En la misma situación Todos envueltos en lo mismo Que lo que le duele a aquel Me 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 Aqueja a mí De otra manera ¿No? Y que Este Tenemos necesidades Que no estamos resolviendo Porque no vemos más allá Entonces llega el artista Y te dice Este Date cuenta De que también eres Esto que pasó en el pasado Y date cuenta De que De que tu problema No es nada más Algo que no resuelves Por falta de dinero Sino por Otras Por otra Nada más por simplemente Abrir los ojos A la realidad Que A la que te están Este Conduciendo a ignorar ¿No? Sí Creo que Parte del Del hecho de presentar Los campos del dolor Ayuda a abrir Más El panorama En relación A la identidad nacional Por ejemplo ¿No? O sea En México Han ocurrido Muchas cosas ¿No? Que solo ocurrirían En México Este Y el fidencismo Y el fidencio Es una de esas cosas Y creo que Que ayuda a poner Sí Como dices En perspectiva ¿No? Más que nada Cuando hablamos De temas que tienen que ver Con salud Porque O con la enfermedad Dicho de otra manera Porque Porque pues Obviamente Nadie está exento De llegar A un escenario así ¿No? Y El niño fidencio Representa para muchas personas Incluyéndome Una esperanza Con respecto a esos procesos ¿No? Y a veces vivimos Como dices Aislados ¿No? En En otro Como viviendo en otro mundo Y en México Conviven muchas realidades No nada más en México Pero Es muy evidente Hay muchas realidades Contrastantes Aquí mismo En Querétaro Uno Por ejemplo Entonces Sí ayuda un poco A entender Qué pasaba ya En Espinazo Y Pero también Al final Es un homenaje ¿No? Es un homenaje A alguien Y Y Y eso es básicamente Lo que yo estoy haciendo Con Con este Con este Con este trabajo No sé No pretendo Buscar el lo negro En nada Simplemente es un Un homenaje Yo lo hago de hecho Con mucho respeto Probablemente Alguien Que sí sea Fidencista Y que va Espinazo Y que está Digo yo también fui una vez ¿No? Pero hay gente que O sea va de verdad Devotísimo Digamos Sí Y Yo respeto muchísimo A esas personas Y Y de verdad Esto para mí Es solamente una Un homenaje Que le hago al niño Con mi relación Muy personal con él Y que Soy uno de sus artistas Más ¿No? Porque no soy el único Hay más artistas Que también Ha tocado el niño Y que De alguna manera Estamos Felipe Montes Dice evangelizando ¿No? Porque justamente Él escribió El evangelio El inepidencio Pero no Mi labor No es evangelizar Como tal Sino Dar a conocer Su historia Y ya ¿No? De alguna manera Siento que Yo al menos Yo En otros santos O en otras figuras Es el único Con el que me identifico Y Y yo estoy seguro Que Que él Ha estado conmigo En ciertos momentos ¿No? Entonces Eso igual puede sonar Súper raro ¿No? Este Pero bueno Para mí Es este Es así Y Y bueno Yo creo que nos facilita Comprenderlo un poquito Este Entender que Sobre todo En el siglo pasado La sensibilidad De la De la De la masa De la mayoría De las personas Hacia la figura De los santos Era Como la de Nuestros jóvenes Y nuestros niños Hacia Los superhéroes Por ejemplo ¿No? Sí Sí Un poco Entonces Es así O sea Es inspirador Este Es resolutivo Pero también Es este Una Una cuestión De fe Y de Y de Necesidad espiritual ¿No? Bueno Antes de que se nos acabe El tiempo Tenemos cinco minutos Vamos a ver El último video Y regresamos Para despedirnos Con los últimos datos De Campos del dolor Que nos están faltando Este Comentar Y cuando estamos Con Felipe Osornio Aquí en Leche de Virgen Trimejisto En Arte Vincular Triste y desconsomada Al fin la gente canta Porque del cielo viene Una paloma blanca Dame razón Tú que del cielo has venido Donde se encuentra el niño Que se nos ha perdido Acabamos de ver El cuarto De los videos Parte de la producción Del Campo del dolor Este Es un video Es una colaboración De Felipe Osornio Leche de Virgen El responsable Titular Del performance Campos del dolor Y Michael Carroll Ahí en este video Vieron imágenes De Espinazo El pueblo Donde vivía El niño Fidencio Donde curase Sus sanaciones El niño Fidencio También conocido Como el campo del dolor Por eso se llama Los campos del dolor Este performance Es un pequeño pueblo Ubicado en el municipio De Mina En el norte del país Nuevo León El cual ganó fama En territorio mexicano Y parte de Estados Unidos Durante el contexto De la guerra De Cristera Debido a los actos milagrosos De José de Jesús Fidencio Cintora Constantino El niño Fidencio A quien rinde un homenaje Este performance En el que se resuelve La idea de la salud Y de la enfermedad Este De una forma artística Y Muy empapada en lo actual En una vivencia personal De Felipe Este Que más allá Del morbo Ya lo dijimos Este Piensa en esa Integralidad Que hemos abandonado Cuando pensamos En En la salud Porque Tenemos más fea Una pastilla Que a nuestros pensamientos ¿No? Este Muchísimas gracias Felipe ¿Quieres agregar algo Para invitar a los que nos Escuchan Al performance Única presentación De los campos del dolor Es Si los datos De la performance Son Es el jueves 25 De enero A las 8 de la noche Con recepción Desde las 7 y media En el museo De la ciudad de Querétaro No tiene costo Es entrar a libre Hasta agotar cupo Y tiene contenido explícito También Es la única La única Única Presentación Que vamos a hacer Y Y pues bueno ¿Qué más puedo decir Así para cerrar? Sería únicamente Bueno Agradecerte otra vez El espacio Y decirle a la gente Que sí Que no se lo pierda La verdad es que no Creo volver a hacer algo Así en mucho tiempo Está bien Porque es una locura Pero Sí Entonces Eso es como Una única vez Muchísimas gracias Por venir a platicar Con nosotros Felipe Gracias por acompañarnos En este programa No olviden Que si les interesa Formar Tomar lugar En la programación De Radio Numancia Y en la revista Numancia Que es hermosísima Tienen que Comunicarse Pueden hacerlo conmigo Con mi En mi Facebook Personal Paula Muñoz Zinclán Estoy para servirles Y este Y hay unos paquetes De verdad muy atractivos Para que hagan presencia En los Centros culturales De la ciudad De Querétaro Y en toda la programación De Radio Numancia Nos vemos dentro De Ocho días El próximo lunes A las ocho de la noche En Arte Vincular Muchísimas gracias Hasta luego Arte Vincular Intervención Investigación y Arte De Unilud AC Nos escuchamos El próximo lunes A las ocho de la noche Por www.radionumancia.com Radio Numancia Radio Libre Donde las personas Pueden decir Lo que sienten Y lo que piensan Unilud AC ¿Cómo se dice Unilud AC Unilud AC Unilud AC Gracias por ver el video